Muy buenas a todos y bienvenidos a SaberPC, bienvenidos a un nuevo vídeo de Drakenshang Online Hoy es día 20 de julio del 2017 y me voy a teletransportar al refugio de Zorrilla Para terminar con la misión que tenemos que conseguir de las notas del herrero Que si no me equivoco creo que me faltan dos solo Así que vamos, si vamos a ir de prisa Bueno de prisa lo que tardemos porque estos bichos que están vamos hechos de metal What the fuck me acabo de meter en un embolao Embolao, 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 embolao Embolao, vale Pues no he ido tan mal hoy Ostras un Un, buah tío Necesito un nivel 27 tío, estoy deseando llegar al 27 Lo único que no me puedo poner es este Si, o a todo lo demás tío Mira voy a ponérmelo aquí abajo Es que en cuanto llegue al 27 me pongo Todo esto macho Todo esto me pongo Ay tengo dos cascos Mierda 977 Ah no este no Este es caca Pues ahí O sea tengo casco Tengo manos Anillo Botas Y pecho El anillo El anillo me quitaré este Obviamente es el más bajo que tengo Si Vale Eh Me queda Me queda una nota del herrero Wow Me acabo de comer la trampa y no me he dado cuenta tío What the fuck ¿Cuánta gente hay aquí? Loco Vale, vale Ahí está Ahí está Wow Nota 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 Vale Acabamos Vamos Bueno Rapidita No es todo mal Vale Última misión secundaria No tenemos principales No sé a dónde ir ¿Qué hago? Las veces he encontrado Mostradme Vaya No son No son más que burdas mentiras No las habéis leído ¿verdad? Las voy a quemar ahora mismo en el horno Muchas gracias Genial Sin misiones Pues Debería ir a King Hill quizá No, esperate El nacimiento de la existencia 35 de 35 ¿Están hechas todas? Y del acto 2 El culto de Nefertari Me quedan Aquí por ejemplo What the fuck Tío Tengo que irme a King Hill Porque me parece que ya en Slithmoor Slithmoor Me parece que no me queda nada Tío Y en King Hill ¿Qué carajo me queda? Nada tío Me parece que las verdes Son de estas de misiones Entre mundos De los fragmentos Estos 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 Pues me acabo de quedar Atascado No Lo siguiente Wow Un gigante Visita al domador de veces Para comprar monturas ¿Eres el domador? Sí A ver ¿Puedo comprarle? Anda Ah mira Con oro 250 Lele Ah mira Mira Con 10 puedo comprarle Un caballo Qué bien Pero me quedaría pobre Por lo que me ha costado Tío Reunido el dinero No a ver Vamos a ver un momento La misión verde Me parece que Es lo que digo Sí Acontecimientos Vale Aquí está ¿Qué es esto? Necesito un vuesternito Para devolver las fuerzas A mis pobres huesos Dame una pócima curativa ¿Y de dónde la saco? ¿De dónde la saco? La pócima De una pócima curativa Universal La tendré que tener En el inventario Quizás Ahora Se la puedo dar Entregar la pócima curativa Universal Sí Vuelvo a hablar con Usamenta en Kingskill Vale Me llamo Drake El último superviviente Más o menos De los guerreros De la orden Del imperio antiguo Hace una eternidad Me ha llegado más íntimo Acabo con mi vida Él y sus secuencias Robaron las reliquias sagradas Seguro nos puede hacer Vale ¿Y qué me estáis contando? Drake el caballero desafortunado En acontecimientos venideros Drake volverá a necesitar Tu ayuda para dar Con reliquias robadas Así que pásate a visitarlo Me da exactamente igual Voy a volver a ponerme Esto en su sitio Me voy a ir a Slipmore No, supongo que ahora mismo Volveré aquí Por supuesto Vuelvo aquí como un idiota Genial No tengo más misiones Por aquí No tengo misiones En ningún otro sitio Voy a ir Lo que es Aquí Al santuario de la égida Ah, vale Tengo aquí una misión secundaria Y tengo Una de estas verdes De acontecimientos Que No sé qué decir Vale, antes Voy a A ver quién hay por aquí Vale, este es Tao Este es el del Mar contra los mundos O sea que paso de todo Y este sí que tiene Una secundaria Eh Guardia del mentiroso Vale La plaga de no muertos No acaba nunca No, ya tenéis que llegar Hasta la red del problema Y de la guardia del mentiroso Donde se crean los no muertos Vale Que está Voy a usar esto Guardia del mentiroso Creo que Ahí Bueno, de momento Vamos a seguir con estas secundarias A ver si sacamos algo Porque es que Es que no sé No sé Estoy perdidísimo Nunca me había pasado esto Ah, sí Yo me acuerdo de vosotros Más o menos No, pero no te pongas tan cerca Vale Guau, tío El experimento este Acaba de machacar El 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 enano Marioneta Cuidado Ahí muere Genial Acaban de soltarme Un verde O sea, un azul Que es mejor que el que llevo Me lo voy a poner Me lo voy a poner Pero Ah, bueno Pero este viene para después Ah, no Es peor este ¿En serio? ¿Es mejor el compresor de llamas que llevo? Bueno Bueno, este me da mucho más defensa Ah, no Este me da 140 El que llevo ahora Pues hala Tú ya te puedes ventear Así que vosotros Os voy a poner aquí Eso sí Eso sí Hostia, qué bueno eso, tío Vale, está tu en el Fertari Destruido Genial Morid Morid Y guerreros eliminados también 12 de 40 De 40 Wow Lo vemos aquí Se va disparando ahí Mientras sale la abominación esta Genial Otra estatua destruida Genial Otra estatua por aquí Voy a quitar el mapa En el momento Y objeto aquí Que se va a liar La de Dios, eh Genial Ah, no llega, tío Ahí Por aquí se inclina esto Bien, bien, bien Esparando por ahí Bien, bien, bien Dos caen Todos caen Maravilloso Otra estatua La shit Tengo 100 ganzúas O sea Tengo un cofre Que requiere 100 ganzúas Genial Estos sí son facilitos De matar Wow Eso no me lo esperaba Vale Tenemos otro experimento Te los dejo, tío Con un punto de vida ¿O qué les pasa? Mira, mira, mira A uno de vida Hoy va ahí Vale Hay otro aquí Joder Que este va a venir por detrás Me la va a liar Uh, ese ha durado más Ese estaba más duro Estos os caen Sin problema Voy a poner eso Por ahí Genial Torreta ahí dando Genial Y genial Acabo de dispararle A este de aquí Genial Vale Por eso Ahí Uf Bien Vamos a destruir Esta Cinco de seis Otro por aquí Otro por aquí Eso por ahí Muy bien Estupendo Y me queda Una estatua Y ningún esqueleto Para matar Genial Ya no tenemos nada ¿No? No Pues mira Viaje astral Me cago en este esqueleto Un sello Me acaba de dar Un sello que es mejor Que el que tengo Pues ala Póntalo Ostras Tú no pensaba Que encontraría Alguna cosa molona Por ahí Qué bueno Venga por favor Que nos quedan Dos cuadrados De Para subir De experiencia Hombre A ver si Cuando suba de nivel Me dan Alguna misión Tío Vale Ver que habéis actuado Contra los no muertos Vale Le he dicho al padre Caelius Que lograsteis Adentraros en la guardia Del mentiroso Están tus espantios Quiero hablar con vos Vale Preguntar qué desea Ya sabéis que la estructura Que ahora llevamos En guardia del mentiroso Antes fue un monasterio De la iglesia de Agafon En la biblioteca Tiene que haber un libro Antiguo enorme Vale Mira Busca el libro ¿No? Sí Pues dale A buscar el libro De nuevo Bueno Mejor así ¿Dónde está tío? Guardia del mentiroso Aquí Joder Bueno Así vamos subiendo Vamos conociendo Un poco más de la historia Consiguiendo equipo Con calma Tranquilo Sin problema O sea que Lo tenemos Joder Mira llego antes Desde el elicio De Cali Y como Cali Está muerta Ya Cavernas de Loxley Floresta Elicio de Cali No tengo No tengo No hay teletransporte Hasta allí O sea que tengo que chuparme Toda la mazmorra entera Bueno Pues nada Mientras podéis dejarme En los comentarios Que habéis hecho Durante el día O yo que sé O lo que os apetezca Esto va para largo Guau Puedo Es que no No quiero pasar De todos estos Básicamente Porque Dan experiencia Tío Básicamente No dan Una cosa enorme De experiencia Pero Menos Es nada Vale Voy disparando Yo por aquí A donde sea Sabiduría Muy bien El experimento Maléfico Cae Vale Estupendo No hemos sufrido Ningún daño Me encanta Genial Cuidado ahí Genial Oye Este sigue vivo Ostras Esto no me lo esperaba Morir Todos O casi todos Vale Nefertari Nefertari Morir Alquimista Nefertari Alquimista Alquimista Acabo de Resultar A uno Pero bueno Tampoco Pasa Nada Si Se llama Aquí había una señora Vale Vamos a acabar Con este Este Al menos Ostras Vale Con un disparo secundario Se muere Eso tampoco es que hagan Precisamente Mucho daño Además Con las esferas De regeneración Nos curamos Del todo Ostras Eso no me lo esperaba Loco No se que esta haciendo No me puedo mover No me puedo mover Ostras Me persigue una bola Me persigue una bola Voy a matar a este Vale Voy a matar a este También de abajo Vale Voy a Dispararte aquí Voy a dispararte Ahí Ogro Hambriento La madre ¿Dónde ha salido este hombre? Oye Puedo poner eso ahí Corre Sal de aquí No voy a Sal de aquí Necesito Necesito espacio Vale Está aquí Eso allí Vale Está muerto Es que me persigue Esa bola asquerosa Hasta ahí Estúpido Ogro Sello Sello Y anillo No creo que me sirvan ya de nada Pero Ostras Pues el anillo de bronce Que hagas por este Bueno me lo voy a poner de momento Por si acaso Y el sello Es mejor que el que acabo de coger Más 6 a los daños 170 a los puntos de vida Oye pues Si No Eso que es Un estandarte Pues es un poco mejor Dios Me han salido estos tío What the fuck What the fuck ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Oye Oye What the fuck ¿Por qué no ha salido la torre? ¿Torreta? ¿Dónde ha ido? What the fuck Que me he teletransportado Loco Que me he teletransportado ¿Lo habéis visto? Hostia Que susto me ha dado Vale Aquí está el libro Genial Regresemos astralmente Ostras Tú Que susto me ha dado A ver Padre Kaelius Ya tengo tu libro Oye Ya que estoy Voy a vender Cosas Eh Te voy a vender Esto 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 Compensor de llamas Si Si Esto Esto Si Vale Eso no lo puedo vender El resto me lo quedo Vale Para conseguir un poco de dinerito Maravilloso Es uno de los mayores tesoros Del antiguo monasterio Mirad Habla de cómo Agazón y Valor Expulsaron al dragón Fuera de este mundo Valor lo persiguió En las profundidades Del reino de los muertos Y después fundó el imperio Ah Fundó El imperio Y nuestra iglesia Estupendo ¿Más misiones secundarias? Pues base que no Entonces Voy a hacer Una cosa Eh Voy a volver A lo que viene a ser Campamento de la resistencia Aquí no hay más misiones En la cima de los troles Puede que haya algo No lo sé A mí No No hay nada en la cima de los troles Ostras Un señor aquí Pues nada Voy a hacer una cosa Me voy a ir A subir de nivel Voy a irme a la costa ardiente Y voy a subir de nivel Así de simple Y ya está O sea que Nos vemos En un rato Quizás Bueno Estamos en Los últimos compases De La subida de nuestro nivel Eh Llevo un buen rato aquí Haciendo el momio Por todos lados Por todos los posibles lados Que haya encontrado Me he ido a matar Bichos Y bueno Pues parece que La cosa está ya A puntito De caramelo O sea que Unos cuantos monstruos más Y Nos llevamos La experiencia Oye Tenemos uno ahí También Que no se mueve Bueno pues nada No voy por aquí Pues yo es que Debo estar a puntito De subir Me cago en todo Dos bichos Tío Uno ¿Cuántos me quedan? Dios mío ¿Por qué no me pondrá Una cuenta atrás De cuántos me quedan? Morir Ya Me van a matar ahora Tío Que estoy ya terminando No me fastidies Estoy oyendo cosas Aquí hay uno Tú me vas a dar La victoria Ostras Acaba de aparecer Uno detrás mío Tío Aleluya Loco Aleluya Vamos a poner No vamos a ponernos nada Vamos a hacer Viaje astral Qué pesadilla Por Dios Se acaba de activar No sé qué Con el punto empírico Este de maestría Vale Este Aumento los años De expresión de un enano Sorpresa Un 20% Pues hombre No está nada mal Y este Lo hace los daños Que causan Aumenta la velocidad De vuelo Aumenta los daños Pues oye Voy a ponerse A la bomba Que la estoy usando más Entonces Lo primero Hemos conseguido Esto A ver Ahora Tengo este Que son 977 ¿Y esto qué es? Ah Son hombreras Vale Son hombreras Este ya está Este ya está Esto ya está Y Esto ya está Entonces Todo bajo 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 Todo me baja ¿No? Todo me baja Estupendo Estamos chetadillos Tenemos Vamos a ver el mapa Hombre Aleluya Cuatro secundarias Una principal Esto está Bien O sea que solo necesitaba Subir de nivel Tío Pues antes de nada Eh ¿Quién vende cosas? ¿Quién vende cosas? El herrero vende cosas Eh Verme en cancías Toma 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 Y toma Y aquí tengo una matista Aumento los puntos de vida en 3 Eh Fundir objeto No, esto no puedo fundir nada No sé qué mierda Mmm Vale Aumento los puntos de vida en 3 ¿Esto puedo prenderle algo? No Aquí sí Posada 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 3 puntos de vida más Guay Entonces vamos a empezar Por esta misma misión secundaria De Edward Fortaleza del muro de Tegan Aquí también he ido A subir de nivel Hay unos dragones De la hostia de duros Pero bueno Dice Se ha llegado a mis oídos Que el enemigo ha logrado tomar la fortaleza Toda la gente aquí necesita armas Y yo estoy dispuesto a vendérselas De alguna forma tengo que recuperar mi negocio ¿Podrías conseguir algunas armas del enemigo de la fortaleza? Vale Me da una llave Que obviamente no voy a usar Vale Acto 2 capítulo 2 Iksunt Dracones Aleluya Luego Otra secundaria por aquí Me estoy desviando Un copón Ah es el herrero Que entra en la secundaria El santuario de Tegan También Bello rojo Los guerreros se quejan en el campamento De que el enemigo posee armas Cuyas víctimas sufren un espantoso tormento Tengo el presentimiento De que algo está pasando Tras de una espada sangriente Tras de un vistazo en la armería En el santuario de Tegan ¿Puedes hacerlo? Vale Siguiente secundaria Padre Amadeus Los muertos andantes Me siento como si fuera el fin de los días Ha levantado en los muertos Su falso ídolo Nefertari Y no su creador Los ha convocado para la batalla Hijo Suplico que actúes al santuario de Tegan Y aportéis paz a las víctimas Venga Rufina Que solo me das Cosa chunga Vale Santuario de Tegan Todos son santuarios de Tegan Sabemos que los negromantes del culto Trabajan en un experimento En el santuario de Tegan Un explorador Ha descubierto que los avances realizados Se han documentado En cuatro tomos Pues a tareas encontrarlos Y llevárselos a Roshan Vale Y ahora si Ya por fin Misión principal De Alexander Campbell Dice El legado de Tegan Se han recibido informes Sobre el descubrimiento De la necrópolis De la fortaleza La necrópolis de la fortaleza En la que se encuentran enterrados Los conductores del antiguo templo de Agazón Perdón Los constructores A estas horas ya no rindo Que ahora no es más que un montón de ruinas Rescata de los escritos De sus hazañas Antes de que el enemigo se nos adelante Muy bien Y voy a comprobar una última cosa Esta misión Creo que es Tavo Fragmentos entre mundos ¿No? Sí Pues vale Pues todos en el En la fortaleza del muro de Tegan Sí Así que nada Vamos a dejar este capítulo por aquí Y en el siguiente Entraremos de lleno En Tegan Así que nada Ya sabéis Darle a like si os ha gustado el vídeo Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el próximo vídeo De Dragonsang Online Así que Adiós ¡Gracias!